La Administración Municipal de Arauca radicó cuatro proyectos en el Consejo Municipal de Arauca para el estudio y aprobación durante las sesiones ordinarias, entre ellos el proyecto de vigencias futuras. Efectivamente llegaron cuatro proyectos nuevos, de los cuales hay uno del tema de Innova, aparte de la tecnología, unas vigencias futuras de la vigencia de 2020, una reestructuración que le quieren hacer a la parte administrativa de la Administración Municipal o la modificación a la que se le hizo en el cuatreño anterior y pues sucesivamente estos proyectos están en curso para su estudio. El primer vicepresidente del Consejo Municipal de Arauca, Fernando Corce, dijo que se realiza la revisión de los proyectos para asignarle ponente. Se le va a asignar ponente aleatoriamente, se les haga la revisión por parte de la mesa directiva que cumplan con todo para ya no llegar a tener pues impases en el momento de que ya el ponente lo tenga y comiencen pues a de pronto salir fallas o falencias dentro de los proyectos o le hayan falta documentos al proyecto. Entonces es mejor hacer la revisión y lo vamos entregando. Hoy se le va a hacer entrega a un proyecto, el de Innova, a un concejal que el presidente designe como ponente y estamos trabajando en eso. También se le va a iniciar debate en cualquier ratico al presupuesto. Ya se le asignó a los ponentes, le están haciendo el estudio previo para iniciar pues con la participación ciudadana a ver qué tan reflejado se miran todas las necesidades que tenga el municipio de Arauca. El líder político también dio a conocer que el tiempo que resta de sesiones ordinarias alcanzaría para la aprobación de los proyectos radicados. Dándole un estudio responsable tenemos los días, todavía contamos con los días. El presupuesto pues se entregará antes del 30 de noviembre, Dios permita como salgan las cosas a la administración municipal, pues dependiendo del estudio que se le realice y si pues todo está ok, yo creo que saldrá avante para el desarrollo del municipio de Arauca, la nueva vigencia. Los otros proyectos pues se le va dando trámite de acuerdo a lo que se va trabajando y si el tiempo pues llega al 30 de noviembre pues nos iremos a prórroga. Pero lo importante es entregarle resultados al municipio de Arauca y pues entregarles un buen balance y un buen estudio de esos proyectos para que se mire reflejado y pues al año anterior no comencemos a jugar con modificaciones y modificaciones cada rato a los proyectos, que eso es lo que a veces también pues atrasa los procesos. De otro lado, el Consejo Municipal de Arauca realigió al periodista y locutor Luis Guedes Gámez como secretario del Consejo. Ayer se eligió por 12 votos positivos al secretario actual del Consejo, pues la verdad es una persona con experiencia y pues siempre nos ha aportado al desarrollo y al conocimiento de nosotros los corporados pues usted sabe que uno pues año a cada cuatro años cambia de concejal y pues nos ha aportado mucho en el conocimiento y la experiencia que tiene este señor durante 15 años en la corporación. En los próximos días se conocerán los ponentes de estos cuatro nuevos proyectos radicados en el Consejo Municipal.